¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. Las cifras de la violencia en México durante los dos últimos sexenios son escandalosas. 130 mil personas han sido asesinadas en conflictos relacionados con el crimen organizado. Más de 33 mil personas se encuentran desaparecidas. Cientos de cuerpos han sido encontrados en más de 1,075 fosas clandestinas. Al menos 330 mil personas han sido desplazadas. Y miles de personas han sido víctimas en masacres colectivas. Además, 89 periodistas han sido asesinados. Y cientos de alcaldes, políticos locales y decenas de líderes religiosos han sido ultimados. Lo que predomina frente a todas estas atrocidades es la impunidad, realidad que nos obliga a preguntarnos cuál tiene que ser la vía para salir de esta crisis. La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción es un colectivo formado por organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones anticorrupción, académicos, periodistas y personas interesadas que trabajan para erradicar la corrupción y la impunidad estructural que existe en México. Esta plataforma acaba de presentar el documento Romper el Silencio, que propone crear una comisión de la verdad y la memoria histórica adecuada a la realidad y las necesidades del país. Es una iniciativa para arrancar un largo proceso de verdad y de reconstrucción de la memoria que nos ayude como sociedad a romper el silencio y romper a la impunidad respecto de las graves violaciones de derechos humanos. Y en su caso también de los delitos de lesa humanidad cometidos entre el 1 de diciembre de 2006 y el 30 de noviembre de 2018 en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Ese mismo documento insiste en la necesidad de que esta Comisión de la Verdad sea aprobada por una mayoría legislativa y se conforme en un organismo autónomo apoyado y financiado con recursos del área público y que cuente con el apoyo técnico de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta iniciativa propone 10 características que debería de tener esta Comisión. Por ejemplo, su mandato sería esclarecer las graves violaciones de derechos humanos y en su caso los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la guerra contra el narcotráfico. Tendría además como objetivos visibilizar a las víctimas e identificar a los perpetradores de una amplia gama de graves violaciones de derechos humanos, así como explicar los métodos de la violencia y sus causas estructurales. Una característica esencial tiene que ser que las víctimas y sus familiares estén al centro de la búsqueda de la verdad y de la reconstrucción de la memoria. La misma propuesta es clara en señalar que la Comisión de la verdad debe formar parte de un esfuerzo mayor, inspirado en la justicia transicional, contando con mecanismos extraordinarios como puede ser un mecanismo internacional de combate a la impunidad, instaurar una fiscalía independiente y capaz de investigar crímenes de manera rigurosa, abrirle el espacio a la justicia restaurativa, entre otras medidas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe considerar que para que la situación del país cambie es necesaria la voluntad política, pero también la elección de alternativas adecuadas. Y esta, la Comisión de la Verdad, es una de ellas. Muchas gracias.